¡Causachú! ¡Causachú! ¡Cañaña! 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 ¡Causachú! 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 ¡Para adentro! ¡Para adentro! Nuestros mayores autoridades encabezan esta marcha, vamos a la Casa de Gobierno, Casa de Gobierno Provincial, gobernador Silvio Ufran, tenemos muchas cosas para decirle, tenemos un documento que hemos elaborado en esta cumbre de pueblos y organizaciones indígenas reunidas aquí en Formosa. Formosa. Formosa.